¿Cómo están? Yo soy Alex y el día de hoy nos encontramos con María Cuello de Comorevi, la plataforma digital dedicada a la mujer. María, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, al contrario. Muchas gracias a ustedes por venir. Oye, cuéntanos, ¿qué es Comorevi? Comorevi es una plataforma dedica 100% al apoyo de las mujeres. Apoyamos tanto el ámbito creativo como el emprendimiento. El ámbito creativo tenemos a 36 escritoras escribiendo en nuestro blog y escriben acerca de temas libres. O sea, puedan hablar de religión, de política, de deportes, de cualquier tipo de cosas. Sí, y la verdad es que la idea surgió porque yo desde chiquita he sido muy inquieta. Siempre he buscado diferentes formas para interactuar con las personas. ¿A los cuántos años empezaste a escribir? Híjole, muy chica. Yo creo que tenía unos 8 por ahí. Ok. Y siempre he tenido una libretita, ya está, o sea, obviamente toda ya cucha. Sí, claro, pero ahí empezaste. Ahí empecé. Reflexiones, pensamientos, poemas, ¿qué escribías? Sí, reflexiones y pensamientos. La verdad, cosas que me han pasado, aprendizajes que he tenido y me sirve cañón a mí en lo personal volverlos a leer y pues darme cuenta de la evolución que he tenido a través de los años. ¿Y tienes alguna reflexión que podamos ver ahorita? Por supuesto que sí. Justo acabo de subir a la página. Feliz de la vida se las leo. Y nos comentas que tienes 36 colaboradoras, ¿no? Pero ¿cómo llegaron estas 36 niñas? La verdad es que yo, como te estaba diciendo, quería publicar mis escritos a través de esta página y un día estaba aburridísima en una clase. ¿Clase de qué? De Historia del Occidente. Ok. Y estaba en mi computadora y abrí Facebook y puse, ¿alguna niña que quiera participar en un proyecto de libre expresión? Contácteme. Y la respuesta a mí fue lo que más me impresionó. ¿Cuántas niñas? Me contactaron más de 80. Ok. Y se quedaron 36, ¿es fue un buen promedio? Sí, la verdad es súper... Yo jamás en la vida me hubiera imaginado esta respuesta. Y gracias a esto me di cuenta del poder que tiene las redes sociales, uno... De convocatoria. Sí, está impresionante. Y dos, de verdad que toda la gente está buscando esa voz que los caracteriza y ser ellos mismos y... Y tener un lugar donde expresarse. Exactamente. Y Comorevi es la opción. ¿Y cómo le hacen para poder ser parte de Comorevi? Sí, pues mira, hay dos formas. Nos pueden contactar a través de nuestra página o cualquiera de nuestras redes sociales. Este, nos pueden mandar su escrito y ya, podemos tener una entrevista con ellas y si ellas deciden escribir de forma, pues ya, más seguido y así en la página, les abrimos un perfil en donde suban una pequeña descripción acerca de ellas para que la gente pueda empatezar un poco con ellas. Y van subiendo sus escritos. Y también lo tenemos de forma anónima. Porque, pues la verdad, yo me di cuenta que ahorita en el mundo que vivimos... En el mundo digital ya no hay anonimato. Imposible mantener anonimato. Entonces está muy padre darle la oportunidad a la gente de subir cosas de forma anónima. Bueno, esta es la parte de los artículos. Pero también está la parte del emprendimiento. ¿En qué consta? La parte del emprendimiento. Nosotros decidimos apoyar el emprendimiento a las mujeres porque la verdad es que empezamos a diseñar t-shirts para dar a conocer nuestro proyecto y nuestra causa. Y tuvieron una respuesta impresionante. Les acabaron gustando muchísimo a las personas. ¿Quiénes diseñaban las t-shirts? Todo el equipo de Comorevi. Son t-shirts súper sencillas, pero muy, muy padres. Que tocan temas tanto de la igualdad de género como de las mujeres. Entonces, tuvo tan buena respuesta que decidimos invitar a artistas mexicanas como Vero Villarreal o Georgina Gutiérrez a que pinten una t-shirt con nosotras. Y surgieron de verdad que unas pinturas y unos diseños increíbles. ¿Y las t-shirts nada más son para mujeres o también no hay para hombres? La verdad, empezamos. Estamos empezando. Entonces, como todo nuestro tema se trata de las mujeres, vamos primero a explotar esto. Y después, claro que estoy abierta a hacer t-shirts de hombres. Y también, mira, si tienes tu negocio casero que no tenga página en internet, tipo vendes jabones, joyería, son artículos no perecederos ahorita, nos puedes contactar, ya les traes de la página, nuestras redes sociales y nosotros vendemos tus productos en la página, que ya tiene bastantes suscriptores en las redes sociales, ya un poco de ruido. Más movimiento. Exacto. Entonces, nosotros te ayudamos a crecer tu negocio y apoyamos tu emprendimiento de esta manera. Y además, les tenemos una sorpresa. Nuestros amigos de Comorevi y María nos van a regalar una playera. Este es nuestro primer giveaway y es muy sencillo participar. Tienen que suscribirse a nuestro canal de YouTube y comentar en este video hashtag Comorevi. Y el ganador lo vamos a anunciar en una semana en nuestro Instagram. Y ahora María, compártenos esta reflexión. Esta reflexión se llama Estrella Fugaz y empieza así. En este momento que empieza un nuevo capítulo de tu vida, se cierra una puerta, pero se abren diferentes salidas. Tal vez, ese nudo que sientes en el estómago significa que estás cambiando, creciendo, dejando la rutina. Y es en ese preciso instante en el que te preguntas, ¿estoy viviendo o solo existiendo? Y te das cuenta que es de valiente sentir como tú sientes. Extrañar desde las entrañas, amar, reír, llorar, gozar con todas tus ganas. Para saber certeramente qué es lo que quieres, primero debes descubrir y explorar cosas nuevas. Caerte, levantarte y volverte a caer. Para así aprender. Aprender lo increíble que es la vida y el universo de posibilidades que existen en ello. Me quedo con una gran lección de las estrellas fugaces. Son tan bonitas, pero le tienen tanto miedo a brillar que cruzan el cielo hacia un lugar en donde nadie las pueda admirar. Muchísimas gracias por la reflexión, María. ¿Y dónde más podemos encontrar estos artículos y en tus redes sociales dónde te encontramos? Nuestras redes sociales en todas salimos como arroba, como revimx y en nuestra página web, por favor, suscríbanse, como revimx.com. Muchísimas gracias por la invitación, María, por tu tiempo. La verdad es que qué bonito proyecto. Y niñas, ya saben que es una gran plataforma para poderse dar a conocer y para poder subir todas sus reflexiones, ¿no? Sí, al contrario, gracias a ustedes por esta oportunidad. Buenísimo. Ya saben, me pueden seguir en mi Instagram, se pueden suscribir al canal y seguimos en contacto.